Capítulo 12 Hardwecks, vestíbulo de entrada. Minerva MC Gonagal salió de su apartamento para dar su paseo matutino. Ella siempre disfrutaba de las vacaciones de Navidad. Por lo general, había algunos estudiantes alrededor y, en más de una ocasión, había llegado a conocer mucho mejor a algunos de sus alumnos en el ambiente relajado de las vacaciones en la escuela. La caminata de esta mañana fue interrumpida cuando el señor Fitch la alcanzó. Profesora MC Gonagal, debe venir. No sé qué hacer para ayudarlos, dijo el osco sudode. MC Gonagal arqueó una ceja ante su insistencia, pero lo siguió de todos modos. Fitch la condujo al gran vestíbulo de entrada y ella se estremeció ligeramente por el frío. Se envolvió bien en la capa y miró al señor Fitch con expresión inquisitiva. Aquí arriba, profesora MC Gonagal, llegó la voz cansada del director Dumbledore. Al mirar hacia arriba, vio al profesor Snap y a Dumbledore pegados al techo. Ella luchó contra el impulso de estallar en carcajadas. Dios mío, ¿al vez qué te pasó? ¿Cómo llegaste allí? Preguntó MC Gonagal sin aliento. Antes de que Dumbledore pudiera responder, Snap lo interrumpió. Ese arrogante mocoso de Potter nos hizo esto ayer por la tarde y no podemos disipar el hechizo. MC Gonagal frunció el ceño. Potter lo agredió, pero no se fue en el expreso. Esto es inaudito, director. Me comunicaré con los errores de inmediato y llegaremos al fondo de esto. No podemos permitir que los estudiantes asalten a los profesores. No, simplemente no lo es. Profesor, por favor, los errores no son necesarios. Ahora mismo lo que es necesario es tratar de encontrar una manera de derribarnos, dijo Alves en tono dolorido. MC Gonagal ocultó una sonrisa. Si no quiere llamar a los errores entonces probablemente estaba haciendo algo y Harry lo sorprendió otra vez, pensó. ¿Por qué Harry regresó al castillo? ¿O fue el caso de que él nunca se fue en primer lugar? Varios minutos después, Minerva guardó su varita y suspiró. Me temo que no puedo disipar el hechizo, director. Le enviaré un mensaje a Filias. Tal vez tenga mejor suerte. ¿Enviar un mensaje? Preguntó Snap siniestramente. Sí, profesor. Filias decidió pasar algún tiempo con su familia este año, por lo que actualmente se encuentra en Londres. Ahora, señor Fitch, continuó, volviéndose hacia el petardo, haga que algunos elfos domésticos traigan algo de comida a los profesores y los mantengan calientes. La corriente de aire que entra por esa puerta es bastante fría. Slap comenzó a maldecir en voz alta y a luchar contra el hechizo. Oh, cállate, Sevires, dijo Dumbledore con cansancio. Sin duda, el encanto desaparecerá pronto. Sus comentarios no acelerarán ese proceso. M. Segonagal dejó al dúo estancado y llegó hasta su apartamento antes de estallar en carcajadas. Greenmouth, Place, esa misma mañana. Harry despertó con uno de los mejores olores del mundo. Tocino. Abrió los ojos y encontró a Gemayen y agitando un trozo debajo de su nariz. Dobby estaba de pie junto a la cama sosteniendo una bandeja repleta de comida para él. Se estiró con cuidado y se sentó. Dobby colocó la bandeja en su regazo mientras Gemayen y se sentaba al lado de su cama. Luego extendió la mano y tomó una rebanada de tocino de su bandeja. ¿Aún no has comido? Tenía algo, pero estaba esperando a que te levantaras. Ah, y Donnie dijo que te dejaría desayunar antes de echarte un vistazo esta mañana. Así que come, hasta que ella te revise. Estás atrapado. En esa cama. Bueno, eso no estaría mal si estuvieras aquí conmigo, respondió con una sonrisa. Ella se rió y le dio una palmada en el brazo. Oh, eres muy atrevido esta mañana, Potter. Me imagino explicándole eso a mis padres. Ahora come. Oh, claro, probablemente no sea una buena idea, dijo, sonriendo maliciosamente por un momento. Espero que Donnie esté de buen humor hoy. Quiero llegar al callejón Diagon hoy y sospecho que nuestro amigable Sanede tendrá algo que decir al respecto. Entonces, ¿cómo te sientes esta mañana? Bien, muy bien. Harry. Harry suspiró y miró su desayuno. Muy bien. Todavía tengo dolor de cabeza y mi pierna palpita como loca. ¿Pero qué esperas, Gemayeni? Me arrojaron cinco metros a una celda cerrada. Y sospecho que nuestro Sanede residente me gritará por atravesar mi pierna. Mucho ayer. Tiene razón en esa parte, señor Potter, dijo una voz desde la puerta. Harry levantó la vista para ver a Donnie y Tonks entrando a la habitación. Donnie le dio a Harry una poción para el dolor de cabeza y le advirtió que evitara movimientos bruscos durante el día siguiente. Quería verlo dentro de unos días para ver si se podía hacer algo más por su pierna. Tonks, necesito entrar al callejón Diagonoy. ¿Necesito una escolta o está bien si simplemente voy? Preguntó Harry. Tonks frunció el ceño por un momento y luego se encogió de hombros. Preferiría que no fuera solo. Harry, si puedes esperar una hora, Remus y yo iremos contigo. Harry asintió y luego decidió abordar otro tema con ella. Tonks, sobre anoche. Lo siento. No, Harry, dijo, agitando una mano hacia él. Tenías razón al decir lo que hiciste. No debería haber presionado tanto. Paz. Harry ofreció con una sonrisa. Paz. Tonks respondió sonriendo mientras su cabello cambiaba a un azul brillante. Harry observó a Tonks y Donnie salir de la habitación antes de girarse hacia Gemayeni. ¿Te gustaría venir conmigo al callejón Diagon? Podríamos concertar una cita. Tengo algunas compras navideñas que hacer y algunos negocios en Gringotts. Oye, puedes visitar Gringotts y ver tu nueva bóveda con el dinero tomado. De los Weasley, ofreció. Gemayeni se sentó por un momento, atónita. No había pensado en ese dinero desde la audiencia. Entonces se le ocurrió otro pensamiento y le frunció el seño a Harry. No puedo usar ese dinero. Fue sacado de sus bóvedas, exclamó. Oh, no te molestes por unos cuantos galeones. Úsalo para comprarte algunos libros y algunos regalos de Navidad para tus padres. Gemayeni negó con la cabeza y prometió tener una conversación seria con el sobre dinero uno de estos días. Harry se rió para sí mismo y prometió que hablaría con ella sobre dinero uno de estos días. La madriguera. Gemayeni salió de su habitación y revisó el pasillo antes de dirigirse a las escaleras. Desde su llegada a la madriguera la noche anterior, la tensión en la casa se había vuelto casi insoportable. Tan pronto como se sentó a la mesa, tanto su madre como Ron comenzaron a sermonearla sobre su elección de amigos y rápidamente se convirtió para ella en un ejercicio de control de temperamento. En más de una ocasión había estado muy cerca de hechizar a todos en la mesa. Su padre era con quien se había sentido más decepcionada. Su manera de hablar suave y sus valores morales habían sido el eje de su educación. Saber que esos valores habían sido poco más que un acto engañoso la hirió profundamente. Al entrar a la cocina, ignoró las miradas de su madre y su hermano mientras se servía un plato de avena. Sabía que sólo tenía que aguantar un rato. Ron frunció el ceño. Mamá, tienes que hablar con Ginny. No creerás con quién se ha estado prostituyendo, dijo Ron con veneno. Oh, y sabrías todo sobre la prostitución. No, Ronald, escupió Bill Weasley, de pie en la puerta. Se cruzó de brazos y miró a su hermano. Ron y Molly se giraron para mirar a Bill. Billy, cállate. No tienes idea de lo que ha estado haciendo Ginny. Además, tu hermano fue castigado injustamente, dijo Molly remilgadamente. No, tal vez no, madre. Pero sí sé qué lado de esta familia ha perdido su honor y cuál aún no mantiene. Percy tenía razón acerca de todos ustedes, replicó Bill, mirando a su madre y a su hermano, atreviéndose. Que respondan. Bill, no sabes qué. Suficiente. Tu hijo agredió a una mujer que considerábamos parte de esta familia. ¿Eso no significa nada para ti? ¿Qué pasa con la deuda de vida que esta familia le debe a Harry Potter? Sin embargo, lo has estado tratando como basura. Potter, estoy harto de escuchar el maldito nombre de ese bastardo, gritó Ron. Apartó su silla de la mesa, se levantó y salió furioso de la cocina, dejando a Molly frente a Ginny y Bill solos. Desde la sala de estar llegó un grito ahogado y el sonido de algo pesado golpeando el suelo. ¿Qué le estás haciendo a Ron? Gritó Molly. Fred y George le están mostrando sus errores. No es que realmente creamos que sirva de nada, pero nos hace sentir mejor, dijo Bill con una leve sonrisa. Luego se volvió hacia Ginny. ¿Estás hizo? Solo tengo que coger mi baúl. Bill. Está arriba, le dijo, con una amplia sonrisa. Bueno, ve a buscarlo, Gin. Terminaré mi conversación con mi querida madre aquí, dijo Bill, volviéndose hacia la mujer mayor y frunciendo el ceño. Molly se movió para bloquear a Ginny pero Bill se interpuso entre ellos. Ginny miró nerviosamente a los dos por un momento, luego se giró y corrió hacia las escaleras. Me avergüenza ser un Weasley, madre. Tus acciones y tu aceptación de nuestro hermano, el aspirante a violador, son una mancha en el honor de nuestra familia. ¿Dónde está el honor con el que nos criaste? ¿Dónde está la ética que nos inculcaste? En Fred, George, Ginny y yo. Toda nuestra vida ha sido una mentira. El sonido de su mano al tocar su mejilla fue tan fuerte como el trueno. El silencio que descendió sobre la cocina fue ensordecedor. Bill extendió la mano para tocar su mejilla donde su madre lo había golpeado y sus ojos se volvieron duros. Me llevaré a Ginny conmigo. Ella se quedará en mi casa. Ya has tenido tu única oportunidad y no dejaré a Ginny aquí para que tú y Ron abusen de ti, dijo con frialdad. Se dio la vuelta y salió de la habitación y Molly se quedó sola, temblando de ira. En la sala Bill vio a Ron atado y girando lentamente como un trompo. Fred y George estaban ocupados lanzando hechizos de acción retardada y maleficios en las distintas partes de su cuerpo mientras giraba. Ginny bajó las escaleras, arrastrando su baúl detrás de ella y Bill le sonrió. Le quitó el baúl y la llevó hasta la chimenea. Con un gesto hacia los gemelos, arrojó una pizca de polvo flu al fuego. En unos momentos, él y Ginny se habían ido. Con una mirada furiosa, George envió un último hechizo retardado a Ron, luego guardó su varita y se dirigió hacia la chimenea. Fred se unió a él un momento después y usaron la red flu para regresar a su tienda en Diagon Alley, Callejón Diagón. Al final tomó más de una hora, pero Harry, Gemayeni, sus padres, Remus, Tonks y dos errores adicionales se reunieron afuera del caldero chorreante para ir al callejón Diagon. Todos llevaban su capa de ocultación. Draco había optado por quedarse en Greenmouth Place con su madre. Harry tenía un negocio del que debía ocuparse antes de poder comenzar sus compras navideñas. Al entrar al callejón desde la parte trasera del caldero chorreante, se dirigió directamente hacia Gringotts con todo siguiéndolo. Una vez dentro, se quitó la capucha de su capa y caminó hacia el gablin más cercano. Disculpe, señor, pero ¿puede indicarme dónde puedo encontrar a Rodford, el administrador de la propiedad? Preguntó. El duende sonrió desdentada. Sígueme. Los condujeron a una oficina interior que contenía un escritorio alto. La habitación era austera, salvo por un único tapiz complejo en la pared que representaba una combinación de runas gablin y runas de otras especies. Detrás del escritorio había un duende anciano que los miraba desde su escritorio. Soy Rodford, administrador de la propiedad. ¿En qué puedo ayudarle? Preguntó. Ah, Rodford. Me gustaría que las siguientes propiedades estuvieran bajo prohibición, dijo Harry, entregándole al duende un pergamino. Rodford parpadeó sorprendido y luego se recuperó. Ah, señor, Lord Harry Potter Black, ofreció Harry con una sonrisa cerrada. Mi señor, no hemos prohibido ninguna propiedad desde el siglo dieciséis, protestó Rodford. Pero seguramente todavía tienes la capacidad. No, presionó Harry. Bueno, sí, mi señor, podemos. Muy bien, Rodford. ¿Cuándo podrás establecer las prohibiciones? Podemos tenerlos listos para fin de mes, mi señor. ¿Hay algún otro asunto en el que pueda ayudarle hoy? Puedes hacer cambios en la cuenta, preguntó Harry. No directamente, mi señor, pero puedo ver los cambios de cuenta enviados al departamento correspondiente. Harry le entregó a Rodford un pergamino. Me gustaría crear una cuenta de un millón de galeones para cada uno de los individuos en esta lista. Preferiblemente, me gustaría que las bóvedas de cuentas estuvieran ubicadas en la sucursal de Stonewall Lane. Además, hizo una pausa y se volvió hacia Gemayeni. ¿Cuál es el número de la bóveda que te asignaron? Gemayeni lo miró por un momento. Bóveda 1081. ¿Por qué? Nos gustaría que el contenido de las bóvedas de la familia Potter y la familia Black, así como de las bóvedas 1081 y 679, se transfieran a Gringotts en Stonewall Lane, dijo Harry. Rodford se balanceó hacia atrás en su silla como si le hubieran abofeteado. Lord Potter Black acababa de pedir la reubicación de casi 500 millones de galeones. El duende sintió débilmente y rápidamente garabateó una nota que dejó caer en una canasta. La nota desapareció en un brillante destello de luz y, un momento después, apareció otra. Rod Ford tomó la nota y la escaneó brevemente. Mi señor, Ragnok, el director ejecutivo de Gringotts, quisiera hablar con usted y sus amigos si no le importa. Mientras tanto, los cambios en su cuenta se han enviado al departamento correspondiente y deberían completarse a finales de este año. El día hábil, la puerta se abrió y apareció otro duende. Rápidamente los condujeron a una lujosa oficina con una gran mesa de conferencias. Después de tomar asiento, apareció otro duende con té. Después de servir el té, Ragnok, director ejecutivo de Gringotts a nivel mundial, entró en la sala. Ah, señor Potter, es un honor conocer finalmente a uno de nuestros depositantes más distinguidos, dijo Ragnok suavemente con una cortés reverencia antes de sentarse a la cabecera de la mesa. El honor es todo mío, Ragnok, respondió Harry con otra pequeña sonrisa. Tengo curiosidad, señor Potter. Por favor, llámame Harry, dijo Harry interrumpiéndolo. Muy bien, señor. Ah, Harry, tengo curiosidad. Hoy nos hizo una serie de solicitudes que nos parecen algo alarmantes. No es inusual que una bóveda familiar se traslade a otra sucursal. Pero cuando eso viene con una solicitud de poner quince casas señoriales repartidas por toda Gran Bretaña bajo prohibición, un acto normalmente reservado para tiempos de guerra, despierta nuestra curiosidad. Harry miró a Remus. Había enseñado a Harry extensamente sobre la cultura Gablin, pero esta era una situación que no se trataba en esas lecciones. Remus se encogió de hombros en respuesta. La situación era demasiado única para ofrecer algún consejo sustancial. Harry decidió en ese momento adoptar un enfoque de honestidad. Ragnok, asumo que es seguro decir que todo lo que te digo está cubierto por la confidencialidad generalmente eficiente de Gringotts, preguntó. Por supuesto. Muy bien, entonces. Nos hemos topado con una profecía que establece específicamente que cuatro o cinco meses después del próximo año, Lord Voldemort ganará la supremacía aquí en Gran Bretaña. Con eso en mente, estoy protegiendo aquellos activos que no puedo mover, colocando las mansiones bajo un interdicto. El contenido de la bóveda se está moviendo por la misma razón. Rezo para que el traslado sea temporal y pueda devolver todo a las bóvedas que me corresponden, pero debo tomar medidas. Ragnok juntó las manos frente a él y cerró los ojos. ¿Qué tan confiable es este vidente? Harry, preguntó en voz baja. Gemmaíen y se enfureció, pero Harry contuvo su ira y colocó su mano sobre la de ella. Tengo una deuda de vida con esta vidente, Ragnok. Confío en ella implícitamente y daría mi vida para protegerla. Además de esta profecía en particular, tenemos una segunda, de una fuente no humana, que confirma partes de ella, dijo. Respondió en un tono serio. Muy bien, Harry. Le has hecho un gran servicio a Gringotts y nosotros también recordamos nuestras deudas. Por supuesto, tomaremos medidas para comenzar a reubicar todas nuestras cuentas flotantes, así como aumentar la seguridad alrededor de las bóvedas de los otros grandes familias, dijo Ragnok con una sonrisa desdentada. Eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer, Ragnok. Como siempre, aprecio el servicio brindado por ti y tu gente. Que encuentre seguridad dentro de los salones de tus antepasados, dijo Harry, concluyendo la reunión con la bendición ritual de los duendes. Los ojos de Ragnok se abrieron de placer cuando se puso de pie y se inquinó profundamente, reconociendo la bendición. Un momento después, llegó un duende y lo sacaron de la habitación y los escoltaron hasta las puertas del banco y hacia el callejón Diagon. Después de pasar varias horas comprando, Harry se detuvo frente a la heladería de Florian Fortisfe y levantó una mano imperiosamente. Al unísono, se detuvieron y Harry se echó hacia atrás la capucha de su capa. Miren amigos, sé que hay una razón específica para los guardaespaldas, pero creen que sería posible, si sólo por un rato, mi novia y yo pudiéramos tener media cita sin que toda la hermandad se sentara en la mesa de al lado, dijo, exasperado. Remus y Tonks comenzaron a reír, mientras Gemayeni se bajaba a la capucha y lograba parecer avergonzada. Entonces Harry sacó las armas grandes. Ojos de cachorro, dando a los adultos una mirada lastimera, esperó a que decidieran. Emma finalmente sacudió la cabeza y se rió entre dientes. Muy bien, ustedes dos. Estaremos de regreso aquí en una hora, y estoy seguro de que Tonks estará en algún lugar cercano. Dudo seriamente que se metan en muchos problemas solos en una heladería durante una hora. Harry y Gemayeni tomaron asiento dentro de la tienda mientras los otros adultos, aún riendo, se dirigieron a varias tiendas para pasar una hora. Harry, ¿de qué se trata todo esto? Hemos pasado mucho tiempo juntos en la escuela y estoy seguro de que incluso tendremos algo de tiempo juntos durante las vacaciones, ya que todos nos quedaremos en la misma casa. Preguntó Gemayeni, perpleja por el comportamiento de Harry. Harry sacudió la cabeza consternado. No sé mucho sobre relaciones, pero pensé que sería bueno asegurarnos de que tuviéramos algo de tiempo para nosotros. Oh, no estoy hablando de escabullirnos para besarnos, por muy divertido que sea, pero el tiempo para que hagamos cosas. Ya sabes, un par de cosas. Su expresión se suavizó y miró a Harry, un poco desconcertada. Un par de cosas. Ella sintió, ya sabes, citas. Ir al cine o salir a comer. Tal vez dar un paseo por el parque. Todavía quiero besarte hasta que se te doblen los dedos de los pies, pero pensé que sería bueno hacer otras cosas también. Me gustaría poder sentarme y hablar sobre otras cosas además de nuestros problemas o nuestros planes. Las cosas se van a poner realmente locas en los próximos meses y quiero asegurarme de que siempre haya tiempo para nosotros. ¿Estoy teniendo algún sentido? Ella se acercó a la mesa y le tomó la mano. Tienes mucho sentido. Él frunció el ceño por un momento. Creo que tu papá está empezando a preocuparse por mí. ¿Has visto las miradas que me ha estado dando? Le preguntó seriamente. Gemayeni se rió. No será tan duro contigo, Harry. Sabe que mamá y yo nunca lo perdonaríamos. Pero podría ser una buena idea hablar con él cuando puedas. Ministerio de magia. Oficina de uso indebido de artefactos Muggles. Arthur Weasley se sentó en su silla, incómodo y de mal humor mientras pensaba en los últimos meses. Desde el verano, había tenido un sentimiento de inquietud acerca de lo que estaba pasando en su vida. Su familia parecía estar fracturada y su esposa y su hijo menor se habían convertido en casi extraños. Y cuando Ron agredió a Gemayeni, sintió una profunda vergüenza de que uno de sus hijos pudiera tratar a una mujer tan mal. Para colmo, su dulce y amorosa esposa se había convertido en una completa arpía en los últimos años. Con un suspiro y una última mirada al reloj, se levantó y se dirigió a la red club de la oficina para regresar a casa. Con un destello de llama verde, Arthur salió a la madriguera. Arthur, no vas a creer lo que han hecho esos hijos tuyos, chilló Mally mientras salía de la chimenea. Arthur caminó hasta su silla, se dejó caer pesadamente y escuchó a Mally despotricar sobre Bill, Fred y George. Luego comenzó a quejarse de los hechizos que habían lanzado sobre Ron y de cómo había pasado la mayor parte del día tratando de disiparlos. Frotándose los ojos cansados, tomó una decisión. Ya no podía hacer esto. De pie, pasó junto a ella y caminó de regreso a la chimenea. Arthur, ¿me estás escuchando? Preguntó Mally, obviamente molesta. No querida, dejé de escuchar tus peroratas hace años, respondió Arthur, con los labios apretados en una línea firme. Y bien, ¿qué planeas hacer con William? Sigue Walvini. ¿Qué planeo hacer? Planeo disculparme con mis hijos. Ya no te conozco, Mally, y no me importa. ¿No te molesta en lo más mínimo lo que Ronald intentó hacerle a Gemma y Annie? Preguntó enojado. Ella probablemente lo pidió, corriendo por ahí con esa ropa maguele ajustada. Todo el mundo sabe lo malos que pueden ser. Fue solo un malentendido que ella exagerara todo. Oh, ¿en serio? ¿Y qué hay de Harry Potter? Con la excepción de Ronald, nuestros hijos consideran a ese joven parte de esta familia. Salvó la vida de nuestras hijas en su primer año. Salvó mi vida el año pasado. ¿Qué hay de eso? Oh, dijo. Alves habría salvado a Ginny si Harry no no hubiera hecho y Alves te habría encontrado a tiempo. En ese momento, un ron con los colores del arcoíris irrumpió en la sala de estar. No le creo a esta familia. ¿Estás peleando por ese bastardo rico otra vez? Mírame. Mira lo que Fred y George me hicieron. Mira lo que estoy pasando en la escuela. ¿Te importa? No. Todo el mundo tiene para pelear por el maldito niño que vivió. Arthur miró a su hijo menor con disgusto. Con un suspiro de cansancio, se volvió hacia la chimenea. Los ojos de Mali se abrieron con incredulidad cuando Arthur se dio la vuelta. Si te vas, no esperes que te acepte de regreso. Ella casi le gritó. Arthur la miró con tristeza. Lo sé, Mali. El perdón se convirtió en algo extraño para ti hace mucho tiempo. Arrojó el polvo flú a la chimenea, entró y regresó a su oficina, con el eco del grito indignado de su esposa resonando en sus oídos. Sacó un catre viejo y lo instaló, miró alrededor de la oficina y se encogió de hombros. Serviría para pasar la noche. Mañana, se ocuparía de intentar arreglar las cosas con el resto de su familia. Lugar Greenmouth. Esa misma tarde regresaron a Greenmouth Place con sus compras. Mientras todos estaban escondiendo o envolviendo regalos de Navidad, Harry fue en busca de Narcise y Draco. Encontró a los dos hablando en voz baja en su sala de estar. Golpeó y esperó pacientemente a que le dieran permiso para entrar antes de unirse a ellos. Narcise sonrió, dándole la bienvenida. Sabes, Harry, esta es tu casa. No tienes que llamar, dijo cuando él se unió a ellos. Eso podría ser cierto, señora Malfoy, pero ciertamente no sería cortés. Entonces, ¿qué te trae de visita? Ella preguntó. Le entregó a ella y a Draco las llaves de una bóveda de Gringotts, junto con un estado de cuenta. Me he tomado la libertad de abrir una cuenta para ustedes dos en Gringotts. Puede que no sea tan grande como la fortuna de los Malfoy, pero si se administra adecuadamente, uno podría vivir cómodamente con ella. Draco frunció el ceño y se cruzó de brazos. Draco, sé que nunca nos hemos llevado bien en el pasado y nuestra amistad diagonal tregua tiene sólo unos meses, pero no estoy tratando de comprar nada aquí, dijo Harry acaloradamente, mirando al rubio Slytherin. Narcisse puso una mano sobre el brazo de Draco, carro pesado. Lo sé, madre, lo sé, exclamó, pasando una mano por su cabello. Cuando Sirius me nombró jefe de la familia Black, nos convirtió en una especie de primos. Draco, me gustaría pensar que podríamos dejar atrás nuestras diferencias pasadas. Además, voy a necesitar tu ayuda para lo que he planeado. De hecho, necesitaré la ayuda de ambos. Pero de la misma manera, como familia, es mi trabajo asegurarme de que te cuiden. ¿El señor Lupin te ha mostrado el papeleo que llené? Harry, preguntó Narcisse. Harry sonrió. Sí, los firmé esta mañana y estoy seguro de que, dentro de aproximadamente un día, Luches descubrirá que su esposa y su hijo lo han repudiado y se han divorciado. Tanto Narcisse como Draco sonrieron al pensar en lo que haría Luches. Harry pasó una mano por su cabello. Quiero que ambos entiendan una cosa. Habrá un momento, con suerte no muy lejano en el futuro, en el que me veré obligado a enfrentar a Voldemort y Luches. Tengo que matar a Voldemort y si Luches se interpone en mi camino. Dejó ese pensamiento sin decir. ¿Lo hará? Dijo Draco en voz baja. Narcisse extendió la mano y tomó la mano de Harry entre las suyas. Harry, el hombre con el que pensé que me casaría, no existía. El hombre que engendró a mi hijo fue cruel con los dos y ha tratado de matarte a ti y a tus amigos. Puedo prometerte que no derramaré una sola lágrima. Cuando llegue el momento, Harry miró a Draco, quien asintió en señal de acuerdo. Gracias. Sé que este no ha sido un momento fácil para ninguno de ustedes y sé que han tenido que hacer algunos ajustes serios en su forma de vivir y pensar. Sí, dijo Draco arrastrando las palabras, hemos hecho cambios, pero no te pongas tan efusivo con nosotros como Gryffindor, Potter. Admito que Granger es probablemente la bruja más inteligente que he conocido, incluso si es una fanfarria. Nacido de Muggles. Pero si le dices que dije eso, lo negaré. Harry sonrió. Se fue unos minutos más tarde después de decirles que le gustaría verlos unirse al resto de la familia en las comidas, en lugar de aislarse. Dan, Brandy y pociones. Dan Granger encontró a Harry en el estudio principal del primer piso. Desde la puerta, observó como el joven caminaba alrededor de una pequeña caja adornada que había comprado ese mismo día. Mientras la rodeaba, sus manos brillaron con magia y la caja brilló intensamente. Esperó hasta que Harry finalmente se sentó antes de interrumpirlo. Esperaba encontrarte aquí, Harry. ¿Podemos hablar? Por supuesto, señor Granger. Por favor, tome asiento, dijo Harry, indicándole que se sentara en una de las cómodas sillas. Dan entró en la habitación y se sentó. Llevaba consigo dos copas de Brandy y una botella, dejando las copas sobre la mesa, vertió dos dedos en cada vaso y le entregó uno a Harry, quien lo miró con recelo. Napoleon Brandy, Harry. Es de tu propia bodega, por lo que deberías ser perfectamente seguro. A diferencia de muchas otras bebidas, el Brandy es verdaderamente un regalo de los dioses a la civilización. Harry bebió cautelosamente del gran vaso redondo y su rostro se iluminó de placer. Dan lo observó atentamente. Cuando Harry se reclinó y comenzó a relajarse, saltó. Harry, quería hablarte sobre Gemini. Me gustaría saber cuáles son tus intenciones hacia mi hija. Harry palideció y tomó un gran trago de Brandy. Señor Granger, su hija significa mucho para mí. Preferiría morir antes que ver la herida de alguna manera. Sí, puedo verlo, Harry. Sin embargo, estoy más preocupado por su futuro. Espero que puedas entender que, como hija única, Emma y yo tendemos a ser sobreprotectores con ella. Tomó otro trago de su vaso. Me va a pedir que deje de verla. Los respeto a usted y a su esposa, señor, pero la amo y no estoy seguro. Dan parpadeó sorprendido. Dios mío. No, Harry, no voy a preguntar tal cosa. Puede que sea un padre sobreprotector, pero incluso yo puedo ver que son buenos el uno para el otro. Ambos parecen equilibrarse. Eso parece, señor. Pero también sé que ella corre mucho peligro al estar conmigo, respondió Harry, tomando otro trago de su vaso. Eso es cierto. Pero Remus y Tonks nos lo explicamos a Emma y a mí. Básicamente, estamos en peligro de todos modos debido a quiénes y qué somos. Al estar contigo, ella obtiene no sólo el beneficio de aquellos que te protegen, sino también ella también obtiene tu protección. Creo que puedo entender eso, señor Granger. Su seguridad y bienestar son muy importantes para mí. En lo que respecta a su futuro, me gustaría estar ahí para ella mientras ella me lo permita. Pero sé lo inteligente que es. Algún día ella misma se dará cuenta y seguirá adelante. Tarde o temprano comprenderá el error que está cometiendo al estar cerca de mí. Sólo espero que me permita seguir siendo su amiga. En cuanto a su futuro inmediato, sabes el peligro que enfrentamos todos y sabes lo que estamos haciendo al respecto. No puedo decir que todo será perfecto, pero estaremos a salvo, concluyó, y tomó otro trago. De aguardiente. Creo que estás siendo demasiado dura contigo misma. Por lo que puedo ver, Gemma y Eni no necesita encontrar a nadie mejor. Mi hija está mostrando los mismos signos que su madre mostró cuando salía conmigo. Fui demasiado tonto. Podré detectarlos entonces. Pero ahora, mirando a Gemma y Eni, es bastante obvio, le dijo Dan, llenando los vasos de ambos. Harry sonrió agradecido y tomó otro gran trago de su vaso. Espero que tenga razón, señor granjer. Nada me gustaría más que poder algún día ir a usted y a su esposa y pedirles permiso para casarme con ella. Tenemos mucho que hacer antes de llegar a ese punto, o al menos creo que tenemos mucho que hacer. Gemma y Eni tiene sus propias ideas, como estoy seguro de que sabes. Es tan inteligente que no puedo evitar preguntarme por qué querría quedarse conmigo. Como dije, creo que estás siendo injusto contigo mismo, Harry. Un día te despertarás y te darás cuenta de que realmente mereces tener el mismo tipo de felicidad que todos los demás tienen. Y si conozco mi hija, ella será quien te enseñe esa lección. Harry se sonrojó y tomó otro trago de su vaso. Dan volvió a sus vasos y luego señaló la caja adornada en la que Harry había estado trabajando. Entonces, ¿qué proyecto es este? Harry levantó la caja con orgullo y la giró para que Dan pudiera verla mejor. Este es un regalo de Navidad en el que estoy trabajando. Gemma y Eni, mamá y luces parpadeantes. Mientras Dan y Harry estaban sentados en el estudio hablando, Gemma y Eni fue en busca de su madre. Finalmente localizó a su madre en la sala de estar junto al dormitorio de sus padres. Golpeó ligeramente la puerta. Mamá, ¿podemos hablar un momento? Enma levantó la vista de un diario quirúrgico que estaba leyendo. Por supuesto, querida. Entra y dime qué te molesta. Tomando la silla al lado de su madre, se sentó y la miró por un momento. Mamá, ¿podrías hablarme de Nana? Por favor. Enma parpadeó sorprendida. Nana, pensé que querrías hablar sobre Harry. Hum, Nana, muy bien que te gustaría saber sobre mi madre. Nana era un poco extraña a veces. Se trata de la profecía que diste, querida, preguntó Enma suavemente. Gemma y Eni miró sus pantuflas. Sí, mamá. Enma tomó una taza de té en una mesa cercana y, tomando un sorbo, pensó por un momento. Nana siempre fue un poco extraña, querida. Era una mujer maravillosa, pero tenía una extraña habilidad para saber cuando yo estaba en problemas. Gemma y Eni se sirvió una taza de té y subió las piernas debajo de ella en la silla. El día que di esa profecía, Harry creó un hechizo que puso en un trozo de pergamino. Dijo que era un regalo que nos estaba dando a nosotros, sus amigos. El pergamino estaba encantado para darle a cada persona tres minutos con una persona de su vida que había muerto. Tres minutos para decir adiós. Jenny vio a sus tíos, Luna a su madre, vi a Nana. Ella me contó cosas. Enma miró fijamente a su hija durante un largo momento antes de asentir para que continuara. Ella me habló de Harry. Dijo que yo era su ancla para la luz. También dijo que me iba a dar un regalo. Dijo que yo tenía el don de la vista y que me lo iba a despertar. Luego dijo algunas cosas más sobre Harry y yo, antes de desvanecerse. Pero tengo que decirle adiós, dijo Gemma y Eni, tratando de contener un sollozo. ¿Es posible tal cosa? Preguntó Enma en un susurro. Gemma y Eni se secó una lágrima no derramada del ojo y asintió. Es increíblemente difícil, pero se puede hacer. Y en lo que respecta a Harry, lo imposible suele ser la verdad. ¿Qué más dijo sobre Harry? Dijo que Harry y yo seríamos famosos algún día, y que Harry me daría una familia de la que estar orgullosa, respondió ella, con el rostro en llamas. Enma asintió y le sonrió gentilmente a su hija mientras consideraba sus palabras cuidadosamente. Mi madre era un tipo diferente de mujer, Gemma y Eni. La amaba hasta la muerte, pero juraría que hubo momentos en que ella sabía lo que estaba pasando antes de que sucediera. Recuerdo la primera vez que traje a tu padre a casa. Solo habíamos estado en ese momento, había tenido algunas citas y no había progresado más allá de tomarse de la mano. Nana tomó la mano de tu padre entre las suyas y se volvió hacia mí y me dijo, tienes mucha suerte de encontrar a la persona adecuada tan temprana en tu vida. No estaba seguro de qué estaba hablando entonces, por supuesto, pero después quedó claro. Enma miró fijamente el fuego, con los ojos desenfocados al recordar el evento de hace tanto tiempo. Cuando naciste ella te abrazó y tembló. Dijo que estabas destinado a la grandeza, pero que solo eras parte de un todo, que no estarías completo hasta que te unieras a otro y juntos ambos seríais grandes. No entendí, lo entendí entonces, pero creo que estoy empezando a entenderlo ahora. Al mirarte a ti y a Harry juntos creo que entiendo lo que quiso decir, dijo Emma en voz baja, volviéndose para mirar a su hija. Gemma y Annie pensó por un momento. En cierto modo, confirma algo de lo que dijo Nana. Ella salió de sus pensamientos sobresaltada cuando Emma continuó. Cuando viniste aquí por primera vez esta noche, esperaba que quisieras hablar sobre Harry. Es obvio para tu padre y para mí que él se preocupa mucho por ti, incluso si a veces tiene problemas para contártelo. Gemma y Annie estaba a punto de responder cuando todas las velas de la habitación se apagaron. Confundida, hizo un gesto hacia su varita y ésta se extendió desde su funda. Torca Ignis, ella dijo. Las velas se encendieron, iluminando la habitación, y luego se apagaron de nuevo. Que en nombre de Merlin. Torca Ignis, gritó Gemma y Annie, encendiendo las velas nuevamente solo para que fallaran y se apagaran un momento después. Trunciendo el ceño, Gemma y Annie decidió usar otro hechizo. Lumos flótima. Un orbe de luz apareció sobre su hombro. Mamá, no sé qué está pasando, pero será mejor que lo revisemos. Creo que debería seguirme, dijo Gemma y Annie, dirigiéndose hacia la puerta. Afuera, en el pasillo, Gemma y Annie pudo ver que los apliques de la pared se habían apagado. Varias de las puertas de los dormitorios se abrieron y vio a Draco y Narcise mirando por sus puertas, con sus rostros iluminados por la luz de sus varitas. No sé qué está pasando, pero apuesto a que Harry está involucrado de alguna manera, le murmuró Gemma y Annie a su madre. Emma de repente pareció preocupada. Oh cielos, tu padre se había ido a hablar con Harry esta noche. Gemma y Annie pareció sorprendida. ¿Una charla? ¿Sobre qué? Preguntó, casi temerosa de la respuesta. Bueno, tú, querida, dijo Emma en voz baja. Gemma y Annie hizo una mueca. Desde el rellano de abajo llegaba el sonido de una canción muy desafinada. Dios los arreste a todos, caballeros, dejen que el muffin se retrase. Oh Merlin, ¿qué ha hecho papá? exclamó exasperada, corriendo hacia las escaleras con su madre pisándole los talones. Cuando llegaron al rellano inferior, el canto cesó y las puertas del estudio se abrieron. Dan salió luciendo bastante satisfecho consigo mismo. Desde la puerta, Gemma y Annie pudo ver a Harry sentado en una silla, riéndose para sí mismo e hipando. Con cada hipo, el fuego de la chimenea ardía. Dan señaló la botella vacía de brandy. Estoy vacío. Necesito a Nafa. Farfulló. Mamá, exclamó Gemma y Annie. Tu marido emborrachó a mi novio. No es de extrañar que las luces no permanezcan encendidas. Emma agarró a su marido por el brazo, esforzándose por parecer severa. No querida, creo que ya has bebido suficiente esta noche. Harry eructó. Un estante entero lleno de libros cayó al suelo y un grito llegó desde arriba. Dos minutos más tarde, Remus y Tonks bajaron corriendo las escaleras. ¿Qué está sucediendo? gritó Tonks. Nuestra cama empezó a volar. Gemma y Annie señaló a Harry, quien estaba sentado sonriéndoles. Saludó alegremente. Solo Dan le devolvió el saludo. Hipó ruidosamente y todas las luces de la casa volvieron a encenderse, solo para apagarse con el siguiente hipo. Tas, amigo, murmuró Dan. Luego hizo un sonido de arcadas y salió corriendo hacia el baño más cercano. Hern, Hern, Hermione, llamó Harry borracho, saludándola con la mano. Luego se deslizó de la silla y cayó al suelo. Eruptó de nuevo y una silla en la esquina explotó, bañándolo con virutas de madera. Oh, Merlin, tenemos que dejarlo sobrio antes de que destruya el lugar. Tonks, quédate con él. Gemma y Annie, ven a la cocina y ayúdame a preparar la poción, dijo Remus. En la cocina, Remus sacó un caldero de peltre número 10 y lo llenó con agua. Vamos a necesitar un poco de raíz de escoria, finamente picada y encurtida, murmuró, mientras Gemma y Annie comenzaba a hurgar en el gabinete de ingredientes de pociones en busca de lo que necesitaba. Remus, esto no suena como la poción estándar para tranquilizarte, aventuró Gemma y Annie. No lo es. Esto es algo que Lily inventó. Funciona mejor y tiene menos efectos secundarios. Unos minutos más tarde la poción estaba hirviendo a fuego lento en la estufa. No, Harry, no voy a convertirme en Gemma y Annie por ti. Tonks exclamó desde afuera de la puerta. Remus y Gemma y Annie se miraron fijamente por un momento antes de estallar en carcajadas. Tonks arrastró a Harry a la cocina y lo sentó en una silla junto a la mesa. Un minuto después, se deslizó de la silla y estaba sentado en el suelo riéndose para sí mismo. Cada pocos segundos las luces se encendían y luego se apagaban. Vamos a necesitar redecorar el estudio. Es un desastre, dijo Tonks, sacudiendo la cabeza divertida. No pudo creer que mi padre emborrachara a Harry. Voy a matarlo, exclamó Gemma y Annie enojada. Ahora no, Gemma y Annie, dijo Remus. Pásame una medida de ese riñón de Braxan molido, luego un puñado de patas de viejo cuervo cortadas en cubitos. Ya casi terminamos. Con los dos últimos ingredientes de la poción, adquirió un color verde brillante y enfermizo. Remus tomó una taza y miró a su alrededor buscando a Harry. Tonks, sácalo de debajo de la mesa para que pueda dosificarlo, dijo Remus con exasperación. Tonks buscó debajo de la mesa y sacó a Harry. Hipó de nuevo y el cabello de Gemma y Annie se volvió azul, sobresaliendo rígidamente. Los ojos de Gemma y Annie brillaron con indignación y golpeó su pie. Harry James Potter. Remus agarró a Harry, le pellizcó la nariz y se llevó la taza a la boca. Los ojos de Harry se abrieron de par en par mientras tragaba y el vapor pareció salir de cada poro de su cuerpo con un fuerte silbido. Cuando el vapor se detuvo, sacudió la cabeza y miró a Gemma y Annie confundido. ¿Qué pasó con tu cabello? Preguntó inocentemente. No sé con quién enojarme, si contigo o con mi padre. Y mire lo que le hiciste a mi cabello. ¿Yo lo hice? Remus y Tonks intercambiaron una mirada y Remus tomó otra taza de la poción. Creo que deberíamos decirle esto a Dan, mientras Gemma y Annie y Harry discuten, dijo. Cuando Gemma y Annie arrinconó a Harry, Tonks comenzó a reír. Remus puso los ojos en blanco y la arrastró fuera de la habitación, dejando a Harry a su suerte. Am, Gemma y Annie, puedo arreglarlo, honestamente. Será mejor que lo hagas. La mano de Harry se ensanchó y la agitó hacia el cabello de Gemma y Annie, devolviéndolo a la normalidad. Entonces le llegó la inspiración, o tal vez fue simplemente un impulso suicida. Gemma y Annie, te gustaría que le cambiara el color. Incluso puedo hacerlo menos tupido si quieres. Los ojos de Gemma y Annie se entrecerraron y su mirada se volvió a cerrar. ¿Me estás diciendo que no te gusta el color de mi cabello? Oh, mierda. Mal que decir. Su mente le gritó mientras el monte Gemma y Annie retumbaba. No, nada de eso. Gemma y Annie, de vera. Solo pensé que como podía cambiarlo haría la oferta, sabes. No estoy tratando de insultarte. Me encanta tu cabello y su color. De vera. Am. Oh, maldito infierno. Murmuró derrotado. Solo dispárame y sácame de tu miseria. ¿Estás seguro de que no vienes con un manual de instrucciones o algo así? Preguntó, dejándose caer en una silla. Gemma y Annie decidió tener piedad de él. Después de todo, fue su padre quien se propuso emborracharlo. Vete a la cama, Harry. Quiero hablar con mi padre. Gemma y Annie lo siguió a su habitación para asegurarse de que iba a dormir antes de salir a buscar a su padre. Entró en el dormitorio de sus padres con los ojos entrecerrados por la ira. Sus padres estaban sentados en el borde de la cama y Dan tenía la cabeza entre las manos. Remus y Tonks estaban cerca, luciendo preocupados. ¿Qué está pasando ahora? Preguntó en voz alta. Dan hizo una mueca y Emma miró a su hija en advertencia. La poción para recuperar la sobriedad de Lily funciona para los Muggles, pero aparentemente no elimina la resaca, dijo Remus suavemente. Podríamos probar con un remedio para la resaca, pero, ¿quién sabe qué efectos secundarios podría tener? Bromeó Tonks con una sonrisa. Dan miró a los tres adultos y a su hija. Ustedes cuatro son malvados y deben ser destruidos. Están disfrutando demasiado de esto. Gemahíen y sonrió. Sus ojos brillaban alegremente. Buenas noches, papá, dijo, un poco demasiado alto. Te amo. Cuando su padre se encogió, le agarró la cabeza aún más fuerte y giñó. Ella se rió y se giró hacia la puerta. Salió de la habitación, cerrando la puerta de golpe y con la seguridad de saber que su padre estaba pagando por su crimen. Nochebuena, Jaguets, colegio de magia y hechicería. La profesora N. Segonagal levantó la vista de su escritorio cuando Phyllis Critwick entró en su oficina. Phyllis, he estado tratando de comunicarme contigo durante tres días, exclamó Minerva. ¿Por qué? ¿Qué era tan importante, Minerva? ¿Sabías que iba a Londres por unos días? Necesitábamos que disiparas un hechizo. ¿Un amuleto? ¿Qué tipo de amuleto encontraste que no pudiste disipar? Fue un hechizo adhesivo lanzado por el señor Potter, Minerva, en nombre de Merlin, que te dio la idea de que podría disipar cualquier cosa que ese chico lanzara. El hechizo finalmente desapareció. Sí, alrededor de las cinco de la mañana. El señor Potter había pegado al profesor Snap y al director al techo frente a las puertas del vestíbulo de entrada. Debo decir que era un lugar con bastante corriente de aire. El director tenía unos minutos de advertencia, en el que lanzar un hechizo amortiguador. El profesor Snap no tuvo tanta suerte. Su primera pista fue el suelo corriendo hacia él. Me temo que se rompió la nariz. Phyllis se dejó caer en su silla, riendo. Minerva sacudió la cabeza y suspiró exasperada. Está todo muy bien para ti, Phyllis, pero ¿tienes alguna idea de lo que es ser despertado por Seville es maldiciendo los retratos de las paredes? Pips tuvo un día de campo lanzándole bombas fétidas e incluso el varón sangriento se negó a ayudarlo. Controlar al poltergeist. Flitwick se agarró desesperadamente a los brazos de su silla y falló. Deslizándose hasta el suelo, se rodeó con sus brazos y aulló de risa. Merlín lo bendiga. Jadeo Phyllis. ¿OMS? Minerva preguntó. Desconcertada. Harry Potter. Mansión Malfoy. Luches gruñó y pateó el cuerpo del elfo doméstico muerto a través de la habitación. El elfo acababa de regresar de una de las muchas cartas que le permitieron a Luches seguir realizando algunos negocios mientras huía. Esta vez el elfo había traído algo totalmente inesperado. Era un recorte de los avisos legales de un reciente el profeta que alguien le había enviado. Al escanear la letra pequeña, se enfureció al descubrir que el jefe de la noble y antigua casa de Black había disuelto su matrimonio con Narcise, de acuerdo con las antiguas leyes familiares. Según las leyes de familia, el jefe de casa puede disolver un matrimonio a petición de un miembro de su familia. En el caso de los hijos nacidos de ese matrimonio, ambas familias tenían la opción de adoptar al niño en su familia. Lo que realmente significaba era que Luches podría presentarse ante el tribunal y pedir adoptar a su propio hijo, o Narcise podría presentarse y pedir lo mismo. Dado que Luches era un convicto fugitivo, comparecer ante el tribunal era lo último que quería hacer. Luches gruñó de nuevo y pateó al elfo muerto una vez más. Maldita mujer, él gritó. En ese momento Colagusano asomó la cabeza por la puerta. Ah, Luches, comenzó Colagusano, sólo para detenerse cuando notó que el hombre se cernía sobre el cuerpo del elfo muerto. ¿Qué? exclamó Luches, levantando la cabeza para mirar a Colagusano. Colagusano sonrió. Ya se había corrido la voz entre las filas de los mortífagos de que el primo de Luches lo había llevado a la bancarrota. ¿Algo te molesta, Luches? preguntó Colagusano con una sonrisa. Patear a un compañero mortífago cuando estaba caído era casi tan divertido como torturar a Muggles en el libro de Colagusano y él disfrutaba mucho patear a Luches. Luches lo miró fijamente por un momento. Esa perra se divorció de mí. La encontraré y le quitaré la piel de los huesos. Le prenderé fuego y la cocinaré lentamente. Mientras piensas en entretenimientos tan maravillosos, quizás quieras considerar también que a nuestro maestro le gustaría hablar contigo, dijo Colagusano, sonriendo abiertamente ahora. Luches salió corriendo de la habitación, dirigiéndose a las habitaciones de Voldemort en el sótano del edificio. Voldemort observó como Luches entraba a su habitación y notó que el hombre estaba cubierto de sangre, jugando de nuevo. ¿Luches? Voldemort se burló, castigando a un elfo doméstico, mi señor. Me trajo algunas noticias inquietantes. Ah, no creo que nada demasiado perturbador. Mi esposa se ha divorciado de mí, mi señor. Es una lástima. Te dije que debiste haberla matado el año pasado. ¿Qué tan justo fue el intento de secuestrar a tu hijo? Me temo que los Slytherin de Rodolfies no lograron secuestrarlo, mi señor. Los ojos de Voldemort se endurecieron. Me ocuparé de Rodolfies más tarde. Ahora, dime qué has logrado lograr en el último mes y medio. Mi señor, hemos tomado el control de dos ejércitos maguels. Una vez que nos dé la orden, ambos ejércitos avanzarán contra las autoridades civiles, capturando posiciones clave. Con el control de estos ejércitos y un poco de suerte, deberíamos poder capturar el gobierno maguel y obligarlos a rendirse en poco tiempo. Excelente, Luches. Te diré cuando sea el momento de desatar mi ejército títere. Ahora vete, ah, y envíame a Rodolfies. Sí, mi señor, dijo Luches, retrocediendo e inclinándose. Oficina de uso indebido de artefactos maguels. Arthur Weasley estaba sentado encorvado frente a su escritorio en su tranquila oficina, escribiendo cuidadosamente una carta a su hijo mayor. Su personal se había ido por ese día, algo por lo que estaba agradecido. Las miradas que había estado recibiendo durante los últimos días lo estaban poniendo de los nervios y no estaba de humor para responder las preguntas que veía en sus ojos. Su ropa estaba arrugada y su cabello estaba despeinado. Su escritorio estaba lleno de expedientes, tazas de té y restos de comida. Para los miembros más lentos de su personal que no pudieron juntar todos los carteles, el catre escondido en la esquina de su oficina se lo explicaba. Estaba viviendo en la oficina estos días y mientras muchos especulaban sobre el motivo, ninguno quería preguntarle al hombre generalmente de temperamento apacible sobre su repentino cambio de residencia. Dejando su pluma a un lado, Arthur se pasó una mano por la cabeza calva y suspiró, tomando la carta que acababa de escribir. La leyó rápidamente. Factura, espero que compartas esta carta con Fred, George y Ginny, ya que hay cosas que ustedes cuatro deben saber. Solo puedo esperar que, una vez que sepas la verdad, puedas perdonarme. Merlin sabe que dudo que algún día pueda perdonarme a mí mismo. Y él les había contado todo. Las mentiras, el robo, las maniobras para asegurar que Ron y Harry se hicieran amigos, nada quedó fuera. Tomando su pluma una vez más, mojó la punta en tinta y terminó la carta. Ya he escrito una declaración de hecho que tengo intención de presentar a Amelia Bones. Tu madre y yo hemos violado la ley y lo pagaremos. Peor aún, hemos roto la confianza de Harry. Sin embargo, tu madre no lo ve de esa manera, lo que me lleva al siguiente tema. Me mudé fuera de la madriguera y actualmente me quedo en mi oficina. Cuando llegué a casa el día que Ginny se fue, tu madre y yo peleamos. No entraré en todos los detalles aquí, pero debes saber que, si bien puedo estar dispuesto a aguantar muchas cosas de tu madre, golpear a uno de nuestros hijos no es una de ellas. He cometido muchos errores en mi vida, pero dejarme manipular por Dumbledore ha sido uno de los peores. Mi sumisión ha destrozado a nuestra familia y no sé si algún día podremos volver a unirnos. No sé si alguno de ustedes puede perdonarme o incluso si lo merezco, pero espero tener noticias suyas. Todo mi amor, papá. Enrollando el pergamino, lo selló y, antes de que pudiera cambiar de opinión, lo envió. Mirando alrededor de su oficina, pensó vagamente en la cena, pero nada le atraía. Estaba demasiado cansado de todos modos. Arrastrando su catre desde la esquina, se subió y pensó con nostalgia en sus hijos, en la madriguera y, extrañamente, en Harry. Mientras imágenes de veranos pasados bailaban detrás de sus ojos cerrados, imágenes de comidas familiares tomadas al aire libre bajo las estrellas y partidos de Quidditch que habían durado horas, la enormidad de lo que había perdido se convirtió en un peso aplastante sobre su corazón. En la oscuridad de su oficina, Arthur Weasley lloró por lo que había perdido. Lugar Green Mouth. Harry había pasado todo el día encerrado en su habitación. Dobby le trajo algo de comer, pero no dejó entrar a nadie a la habitación. Gemma y Annie estaba molesta, pero Harry dijo que estaba trabajando en los regalos de Navidad, así que no podía quejarse demasiado. Finalmente, justo antes de la cena, la casa retumbó y tembló durante un buen minuto, y luego Harry salió de su habitación siendo excesivamente satisfecho consigo mismo y se unió a todos para cenar. Está bien, Harry, preguntó Remus. No podría ser mejor, Remus. Finalmente descubrí lo que tenía que hacer, respondió Harry, todavía luciendo satisfecho. Estaba sacudiendo la casa hace un momento, preguntó Gemma y Annie. Tonks lo miró, curiosa por su respuesta. Sí, lo siento. No pensé que extender el hechizo haría que el lugar temblara así, dijo, luciendo avergonzado. ¿Qué hechizo? Gemma y Annie preguntó con entusiasmo. Él la miró por un momento y luego se encogió de hombros. Bueno Gemma y Annie, es así. Puedo mostrarte el hechizo, o puedes esperar hasta mañana por la mañana para verlo en acción. Te prometí que te mostraría mis notas sobre él, pero te daré las notas cuando te muestre tu regalo. Entonces esperaré, le dijo, sonriendo. Después de la cena, Harry y Gemma y Annie se dirigieron a la sala Muggle, una habitación que Dan y Remus habían preparado con un televisor, un estéreo y un reproductor de DVD. Los dos se sentaron durante varias horas viendo los cazafantasmas y Scrooge antes de irse a la cama. Mañana era la mañana de Navidad y querían levantarse temprano. Navidad en Greenmouth Place. A la mañana siguiente, Harry se despertó temprano y bajó las escaleras con ambos brazos cargados de regalos. Dejó los regalos debajo del árbol de Navidad y fue a la cocina. La Navidad para Harry ha sido un asunto de altibajos. El año pasado lo había pasado aquí en Greenmouth con Sirius. Los años anteriores fue con los desliz, en cuyo caso no hubo celebración para él, o en Jaguets. Tomando una taza de té de la cocina, regresó a la sala y se sentó en un sofá para mirar el árbol que Dobby y Winky habían levantado para ellos. Su montón no era el único debajo del árbol. Al parecer, varias personas más también habían puesto algunos regalos debajo. Harry preguntó una voz familiar. Feliz Navidad, Gemayeni respondió con una suave sonrisa. Feliz Navidad. Harry, ¿cómo quieres manejar los regalos? En mi familia siempre esperábamos hasta después de desayunar. Harry reflexionó sobre eso por un momento. Eso me suena bien. Realmente no tengo ninguna tradición navideña que seguir. Antes de ir a Jaguets, no me permitían recibir regalos ni Navidad. Y desde Jaguets, la Navidad era en la escuela o aquí. Sus palabras todavía la sorprendieron, aunque esperaba algo de esa naturaleza. De alguna manera, aunque estaba ayudando a Harry a enfrentarse a su propio pasado, todavía no había abordado sus problemas por sí misma. Había tantas cosas que quería ayudarlo a aprender y experimentar. Los Leslie nunca te dejaron participar en Navidad. Oh, lo hicieron, pero sólo como una forma de mostrar su desprecio. En mi cuarto año me enviaron un regalo para Navidad. Abrí la caja con entusiasmo, sólo para descubrir que me habían enviado un pañuelo, respondió, su tono neutro. Gemayeni se estremeció ante la imagen mental. Bueno, en ese caso, te sugiero que le preguntes a Remus qué tipo de tradiciones navideñas seguían tus padres. Si no te gustan, comienza las tuyas propias, dijo. Él le sonrió. Me gusta esa idea. Y creo que comenzaré otra nueva tradición ahora mismo. ¿Te gustaría unirte a mí? Le preguntó mientras se levantaba. Perpleja, ella sintió y lo siguió mientras él entraba a la cocina. Harry le dijo que se sentara mientras él empezaba a sacar ollas y sartenes, luego los ingredientes. En poco tiempo comió panqueques, tocino, huevos, un desayuno completo, hasta las galletas. Gemayeni se maravilló de su experiencia en la cocina y fue aún más sorprendente ya que nunca usó magia para cocinar nada. Ella comenzó a colocar los cubiertos y los platos mientras se la apilaba la comida en los platos. Pon dos ajustes extra hoy. Gemayeni le dijo. Ella lo miró con curiosidad, pero de todos modos apagó los ajustes adicionales. Dobby, Winky, Harry llamó. Un segundo después hubo dos estallidos y aparecieron los dos elfos domésticos. Ambos miraron a Harry, usando un delantal y cocinando y sus orejas cayeron consternadas. Maestro Harry, lo sentimos. No sabíamos que tenía hambre. Gimió Winky. Harry sacó lo último de la comida del fuego y se giró para arrodillarse junto a Winky. ¿Sabes qué día es hoy? Le preguntó suavemente al angustiado el foo. El día de Navidad, señor. Harry miró a la gente que entraba a la cocina y luego volvió su atención a Winky. Si Winky, es Navidad, y eso significa que hoy voy a preparar el desayuno para mi familia, incluyéndote a ti y a Dobby. Realmente me gustaría que tú y Dobby se unieran a nosotros en las comidas de ahora en adelante, pero especialmente hoy. Me gustaría que disfrutaras el día con todos los demás. Los ojos del tamaño de una pelota de tenis de Dobby se llenaron de lágrimas y se acercó para pararse junto al tembloroso Winky. Harry Potter, señor, somos elfos. No podemos comer con su familia, le dijo a Harry en voz baja. Sí, ustedes son elfos y trabajan para mí y mi familia, pero también son parte de mi familia y siempre lo serán, les dijo a los pequeños elfos. Gemmaí en y se acercó para poner una mano en el hombro de Harry. Dobby, creo que Harry está diciendo que te considera parte de la familia tal como nos considera al resto de nosotros. Winky miró a Gemmaí en y le temblaba el labio inferior. ¿Es cierto, señorita Germy? Es verdad. Winky. Harry tiene espacio en su corazón para los dos, respondió Gemmaí en y suavemente. Harry tomó la mano de Winky y luego tomó la de Dobby. Luego llevó a ambos elfos a los asientos junto al suyo. Después de que tomaron asiento, Gemmaí en y lo abrazó con fuerza. Eres un buen hombre, Harry Potter, susurró. Los dos elfos se mostraban tímidos en la mesa, pero Harry seguía ofreciéndoles comida mientras pasaban los platos. Winky finalmente logró reunir el coraje para preguntarle a Harry si le daría la receta de las galletas. Durante la comida, Harry intentó interrogar a Remus sobre las tradiciones navideñas que tenían sus padres, pero obtuvo muy poca información. Remus no podía recordar nada diferente, pero también tenía que admitir que nunca estuvo allí en Nochebuena o en la mañana de Navidad. Ofreció una anécdota sobre Siries metiendo a un Harry de cinco meses en un calcetín navideño y colgándolo sobre la repisa de la chimenea, para disgusto de Lily. Después del desayuno, Harry dejó que los dos elfos levitaran los platos al fregadero donde se limpiarían automáticamente, luego agarró a ambos elfos de las manos y los condujo a la sala donde estaba el árbol. Una vez que llegó al árbol, se arrodilló junto a su montón y sacó dos paquetes que les entregó a Dobby y Winky. Ambos quedaron sorprendidos y eufóricos con sus regalos. Dobby recibió varios ovillos de lana y Winky un libro de cocina mágico. Después de darle sus regalos a los elfos, Harry sacó dos paquetes idénticos que eran aproximadamente del tamaño de un baúl pequeño. Le dio un paquete a Gemma y Eni y otro a Remus. Remus rompió el envoltorio revelando una caja esmaltada con su nombre grabado en ella. La caja contenía un asa para facilitar su transporte. Cuando miró a Harry con curiosidad, Harry le hizo un gesto a Gemma y Eni para que abriera su paquete. Su regalo era casi idéntico al que le dio a Remus, excepto que Harry tenía el nombre de Gemma y Eni grabado en la parte superior de la caja usando su piedra de nacimiento. Ambos miraron a Harry, inseguros. Él sonrió y les indicó que abrieran la caja. Dentro de cada uno había una fila de libros. Gemma y Eni miró los títulos y luego arqueó una ceja. Harry, ¿los placeres de la pesca con mosca, la pesca de lubina para principiantes y la cocina de truchas? ¿Estás intentando decirme algo? Debes serlo, Gemma y Eni. Mi caja está llena de libros sobre peluquería canina, bromeó Remus. Harry se rió. No, el cuadro selecciona libros al azar cuando no piensas en un tema en particular. Cierra el cuadro, piensa en un tema y luego abre el cuadro nuevamente. Remus y Gemma y Eni parecían atónitos, luego cerraron sus cajas con entusiasmo y las volvieron a abrir. Remus pasó sus dedos con reverencia por los títulos. Gemma y Eni se sentó atónita mirando los 20 volúmenes diferentes de Hagwitz, una historia. ¿Qué más puedo conseguir para mis dos ratones de biblioteca favoritos sino su propio estanta personal de necesidades en una caja? Harry preguntó en un tono ligero. Lo siguiente que Harry supo fue que estaba envuelto en un doble abrazo. Tanto Gemma y Eni como Remus lo habían agarrado, cortándole el suministro de aire. Cuando lo liberaron, Harry les entregó a Gemma y Eni y Remus una copia del cuaderno que había usado para construir las cajas. Les advirtió que los libros sólo existirían mientras estuvieran en la misma habitación que la caja. Esperaba aumentar el alcance de la caja eventualmente, pero en su opinión el alcance de la habitación era un buen comienzo. Considerándolo todo, fue la mejor Navidad que Harry pudo recordar. Navidad en casa de Bill Weasley, Fred, George, Bill y Ginny estaban abriendo sus regalos cuando alguien llamó a la puerta. Cuando todas las miradas se volvieron hacia Bill, él se encogió de hombros desconcertado. ¿Lo conseguiré? dijo Ginny, levantándose y dirigiéndose a la puerta. ¿Alguno de ustedes invitó a alguien? preguntó Bill. No, respondieron los gemelos al unísono. Ginny regresó a la habitación luciendo pálida y un poco conmocionada. Bill se levantó, preocupado. ¿Qué pasa, chorrito? Tenemos compañía, dijo, mientras una figura la seguía al interior de la habitación. Papá. Bill se atragantó, mirando al hombre que tenía delante. Hola Bill, dijo Arthur en voz baja. Lamento haber aparecido así, pero se detuvo, sin saber qué decir. Ginny miró a sus hermanos y suspiró. La ira detrás de sus ojos era evidente y, si bien sabía que estaba justificada, también sabía que quería recuperar a su familia, o al menos la mayor cantidad posible de ella. Se había rendido con Ron hacía semanas. Ese maldito bastardo no valía la pena. Su madre, bueno, ella se había rendido con su madre cuando golpeó a Bill. Es bueno verte, papá, dijo Ginny en voz baja. Arthur hizo una mueca y luego intentó sonreírle a su hija. Envié una carta, comenzó. Lo tengo, dijo Bill. Y nos lo mostró, dijo George con frialdad. Veo. Arturo se aclaró la garganta. No debería haber venido, pero cuando no supe nada de ti, ¿qué deseas? Preguntó Fred. Su tono coincidía con el de su gemelo. Pensé que tal vez podríamos hablar, dijo Arthur. Pensé que si tenías alguna pregunta, tal vez podría intentar responderla. A medida que el silencio se prolongaba, Arthur empezó a inquietarse. Finalmente, incapaz de soportar más el silencio de la habitación, se pasó una mano por el pelo. Lo siento. Tal vez fue una mala idea. Feliz Navidad. Cuando se dio vuelta y comenzó a caminar hacia la puerta, Ginny saltó hacia adelante y agarró su abrigo. Espera, dijo. Cuando su padre se dio vuelta, ella le sonrió y luego se volvió hacia sus hermanos. Si pensara que puedo salirme con la mía, los hechizaría a los tres, exclamó. Papá al menos está haciendo un esfuerzo. Lo mínimo que podemos hacer es hablar con él. Ginny, dijo Bill en voz baja, mirando a Arthur. Sabes lo que ha hecho. No sólo a nuestra familia, sino a Harry. Sí, lo sé. También sé que quiero recuperar a mi familia, o todo lo que pueda conseguir. Por el amor de Merlin, es Navidad, dijo, pisando fuerte y mirando a sus hermanos. Ginebra, comenzó George. No me digas, George Weasley. ¿Qué te haría daño escuchar lo que él tiene que decir? Y no sé ustedes tres, pero tengo algunas preguntas que me gustaría hacerle a él y a él. No es probable que tenga otra oportunidad pronto, una vez que comiencen las clases. Está bien, Ginny, dijo Arthur, colocando una mano sobre su hombro. Puedes preguntarme cualquier cosa. Me quedaré en la oficina, así que puedes venir durante las vacaciones y almorzaremos y nos visitaremos. No, dijo Bill, frunciendo el ceño. Ella tiene razón. Papá, todos tenemos preguntas y tú eres el único que puede responderlas. Es mejor que te quedes. ¿Qué? exclamó Fred. Bill, tienes que estar bromeando, dijo George, mirando a su hermano mayor como si de repente le hubiera crecido otra cabeza. Oh, cállate, ustedes dos. Después de leer su carta, ambos dijeron que tenían preguntas que querían hacerle. Bueno, ahora es su oportunidad. Bill luego se volvió hacia Arthur. Será mejor que te pongas cómodo, papá. Va a ser un día largo. Noche de Navidad en Grimauld Place. Gemini se dirigía a la cama cuando escuchó un ruido proveniente del piso de arriba. El tercer piso de Grimauld estaba prácticamente sin uso a excepción de la sala Magel. Curiosa, subió las escaleras hasta el pasillo poco iluminado de arriba y notó una luz que salía de debajo de una de las puertas. Se detuvo un momento junto a la puerta, escuchando. Los sonidos definitivamente provenían del interior de la habitación. Estaba a punto de abrir la puerta cuando se detuvo. Quienquiera que estuviera en la habitación obviamente estaba molesto por algo y no estaba segura de si debía molestarlos. Finalmente se armó de valor y abrió la puerta. Una sola vela iluminaba la habitación. Frente a las amplias ventanas estaba Harry. Sorprendido, se secó rápidamente los ojos. Gemini www. ¿Qué estás haciendo aquí? tartamudeó. Ella se acercó detrás de él y lo rodeó con sus brazos. ¿Qué te molesta? Míralo, dijo, señalando por la ventana grande. A lo lejos se podía ver el Big Ben y la ciudad iluminada con luces navideñas incluso a estas horas de la noche. En unos pocos meses esto será una ruina, iluminada por el fuego. Toda la gente que morirá, Gemini, tantas. Él se atragantó y ella apretó su agarre sobre él. ¿Puedes salvarlos a todos? Le preguntó en voz baja. NN no, no puedo, respondió y soltó un sollozo. Gemini lo alejó de la ventana hacia un sofá cercano. Ella lo sentó y lo abrazó mientras él lloraba suavemente sobre su hombro. Era el mago más poderoso que el mundo había visto jamás y, frente a la profecía, todavía era incapaz de evitar la catástrofe que se avecinaba. Él se calmó en su abrazo, enterró la cabeza en su hombro y respiró profundamente. Algo en su olor le resultaba atractivo. Levantando la cabeza de su hombro, la miró a los ojos. ¿Qué haría sin ti? En el último año, has llegado a significar más para mí que cualquier otra persona que conozco, susurró. Ella se sonrojó. Luego ella se estremeció mientras él dejaba suaves besos a lo largo de su cuello hasta sus labios. La nieve empezó a caer fuera de la ventana pero ninguno se dio cuenta. Permanecieron abrazados durante algún tiempo antes de regresar a sus propias camas. Ninguno de los dos estaba preparado todavía para llevar su relación al siguiente nivel. La reunión del Boxing Day. El día después de Navidad empezó lentamente. Era un día triste con una lluvia fría y cortante. Incluso con muchas de las chimeneas de Grimaud encendidas, el frío parecía impregnar el edificio. Harry durmió hasta tarde esa mañana, cómodo bajo sus pesadas mantas. Se habría quedado allí de no ser por el hecho de que Gemayeni lo atacó sin piedad. Faltaba poco más de una hora para que sus invitados comenzaran a llegar. Gemayeni irrumpió en su habitación. Tenía un brillo maníaco en sus ojos. Corrió hacia la cama de Harry y apartó las mantas, exponiendo sus pies. Luego agarró suavemente uno de ellos y comenzó a hacerle cosquillas. Se despertó en un instante y aulló mientras intentaba alejarse de ella. Finalmente se cayó de la cama cuando ella le soltó el pie y se desplomó en la cama, riendo. Gemayeni. Él exclamó. Está loco. ¿Por qué hiciste eso? Gemayeni se sentó y se alizó la falda, luego le sonrió. Remus me dijo que a tus padres solo les hacían cosquillas en la planta de los pies. He pasado horas masajeándote las piernas y los hombros y nunca has mostrado ni un solo signo de tener cosquillas. Pero ahora conozco tu debilidad, Potter. Puede que a mí me hagan cosquillas en los pies, pero tú tienes cosquillas en muchos más lugares. Harry gruñó. Luego parpadeó sorprendido al notar que Gemayeni de repente se sonrojaba como loca. Se quedó sentado un momento, desconcertado, hasta que se dio cuenta de que no se había puesto el pijama la noche anterior. Se había ido a dormir solo con sus báxers. De pie, la miró y sonrió con picardía. Necesito vestirme, Gemayeni, a menos que quieras ayudar. Ella se puso de pie, con el rostro en llamas y trató de mantener su dignidad. Pregúntame otro día y quizás te dé una respuesta diferente. Ahora mismo necesitas vestirte y prepararte para reunirte con tus invitados. Esperaré con ansias ese día, dijo en voz baja, y hasta el día en que pueda devolverle el favor. Su sonrojo se hizo más profundo. Ella se acercó y lo besó en la mejilla antes de darse vuelta y salir corriendo de la habitación. Harry se puso de pie, sacudiendo la cabeza divertido. Cuando eran las diez en punto, los invitados de Harry comenzaron a llegar a través de sus trasladores al vestíbulo principal. Winky se quedó tomando sus abrigos, mientras Toby los dirigía a todos al comedor principal, que había sido ampliado para acomodar a todos. Harry entró en la habitación después de que todos llegaron y miró a sus invitados, Remus, Tonks, Gemayeni y sus padres, Amelia y sus ambones, Terry Boat y sus padres, los profesores MC Gonagal y Flitwick, Donnie McNeil, Ginny, Fred, George y Bill Weasley, Narcise y Draco Black, Neville y su abuela, Luna y ella padre. Mientras todos tomaban asiento, Dobby y Winky sirvieron bebidas y colocaron algunas fuentes de bocadillo sobre la mesa. Antes de comenzar, me gustaría agradecerles a cada uno de ustedes por venir hoy. Algunos de ustedes se sorprenderán y escandalizarán por lo que escucharán. Algunos de ustedes conocen la mayor parte de la historia y algunos la conocen toda. Se suponía que hoy sería el día en el que les contaría todo acerca de una investigación secreta del gobierno sobre las actividades criminales de Alves Dumbledore y varios otros. Actividades criminales que involucraban robo, conspiración, abuso infantil e incluso intento de asesinato. Sin embargo, las cosas han cambiado. La actividad criminal de Dumbledore y sus compinches no significa nada ahora. Todo ha cambiado y ahora tengo que hacerles una pregunta a cada uno de ustedes. Simplemente desean estar vivos dentro de seis meses. Algo malo va a suceder y a todos y cada uno de ustedes se les dará la opción de protegerse a sí mismos y a su familia o pueden irse ahora mismo sin hacer preguntas, aunque no podrán discutir lo que escucharon hoy aquí con nadie. Permítanme comenzar cediendo esta reunión a Remus Lupin, quien explicará exactamente con qué estamos lidiando y por qué estoy tomando los pasos que estoy tomando. Harry se sentó al lado de Gemayini, quien extendió la mano y tomó su mano con fuerza entre la suya. Le había divulgado todo su plan antes de dejar Jaguets. Entonces había parecido un sueño, hoy sería como la bola de nieve tambaleándose en la cima de la montaña, bajando lentamente. Remus se levantó y se aclaró la garganta. Supongo que Harry logró captar la atención de todos y nadie desea irse. Cuando nadie se movió, sonrió. Muy bien entonces. Lo que tenemos es un problema que involucra tres profecías distintas y únicas de tres fuentes únicas. La primera profecía, hecha poco antes de que naciera Harry, podría haberse aplicado a Harry o a Neville Longbaten. Neville se enderezó en su silla y miró fijamente a Harry, quien le sonrió tímidamente. Remus también notó la reacción de Neville. No te preocupes, Neville. Voldemort eligió a Harry como su adversario, no a ti. Lo sabemos porque Voldemort marcó a Harry con su cicatriz maldita. La profecía dice lo siguiente. El que tiene el poder de vencer al Señor Oscuro se acerca. Nacido de aquellos que lo han desafiado tres veces, nacido como muere el séptimo mes. Y el Señor Oscuro lo marcará como su igual, pero tendrá poder que el Señor Oscuro no conoce, y ambos deben morir a mano del otro porque ninguno puede vivir mientras el otro sobrevive. El que tiene el poder de vencer al Señor Oscuro se acerca. Sí, eso significa lo que crees que significa. Harry debe matar a Voldemort o morir en el intento. Cuando Harry sintió la mano de Gemmaían y temblar en la suya, la soltó y puso su brazo alrededor de su hombro. Ella se apoyó contra él en busca de consuelo. La segunda profecía llega a través de la canción del sombrero seleccionador de Haworth en septiembre pasado. Una advertencia, como dije el año pasado, ignora que lo hiciste, mis palabras son tan claras. Y ahora la luz se atenúa y cae la oscuridad. Haworth a las cenizas, es el fin de todo. Llega el atardecer, se ve tan cerca el mal se extenderá con el gobierno y el miedo. La luz se apaga y la esperanza se desvanece. El atardecer llega con un sol que se oscurece. Desde la noche más negra arderá un faro. A una tierra esmeralda se dirigirá toda esperanza. La tierra arderá y sonarán las campanas de la muerte. De las cenizas de todo surgirá un héroe. Hermandad que surge. Leyendas de antaño. El viejo poder despierta y mucho más. Leyendas renovadas. Su espíritu intacto. La ruina del mal se pronuncia en estas palabras. Esta segunda profecía sugiere claramente que algo terrible sucederá en Jaguets, muy probablemente durante este año escolar. Y, a su vez, nos lleva a la tercera y última profecía, que fue expuesta sólo en el último mes. El basturín de la luz caerá en el tiempo del toro, y el niño elegido debe huir de la isla del nacimiento de Mirtín. La oscuridad envolverá la tierra y el reino del hijo de Utger arderá. Cuando la luz es tragada por la oscuridad, el defensor debe mirar desde lejos. El basurín de la luz caerá en el tiempo del toro. Nuevamente, sabemos que el niño elegido es Harry, y la primera parte de esta profecía parece concordar con la parte sobre Jaguets ardiendo en la segunda profecía. En resumen, damas y caballeros, esta tercera profecía es la más terrible de todas porque dice claramente que Voldemort vendrá a conquistar Inglaterra en algún momento a finales de abril o mayo, la época del toro. Remus se detuvo y repartió copias escritas de las tres profecías para que todos las leyeran. El padre de Terry, John, levantó una mano. Remus asintió hacia él. Disculpe, señor Lupin, solo soy un maguel que se casó con una bruja. Si Harry es quien va atrás Voldemort, ¿por qué no lo hace y termina con esto de una vez? Esa es una buena pregunta, señor Bob. La respuesta corta es que no puede. Estamos lidiando con un conflicto de profecía aquí. Debido a la forma en que Harry fue criado, ha puesto en conflicto la primera profecía. La primera profecía declaró claramente que Harry y Voldemort serían iguales. Harry no tiene igual en el mundo mágico en términos de poder bruto, y hasta que Voldemort pueda alcanzar el nivel de Harry, no pueden enfrentarse entre sí. La profecía lo impediría. Si Harry intenta forzar la cuestión, imagina cada átomo de tu cuerpo explotando hacia afuera a la velocidad de la luz, murmuró Harry. Total inversión protónica, bromeó Gemma y Eni. Está bien, un importante consejo de seguridad. No cruces los arroyos, añadió Dan. Emma se volvió hacia los tres. ¿Podrían ustedes tres dejar de citar líneas de películas? Esto es serio. Remus sonrió levemente. Tranquila Emma, un poco de ligereza nunca viene mal. Pero bromas aparte, nadie está seguro de que pasaría exactamente si intentaras forzar una profecía en conflicto. Hay registros de profecías contradictorias en el pasado, pero siempre han tenido sus los conflictos se resolvieron antes de que la profecía entrara en vigor. Disculpa Remus, pero ¿qué te hace estar tan seguro de que Harry es más fuerte que Voldemort en este momento? Preguntó el profesor Flitwick. Hay varios indicadores, filies, pero creo que la clave es que Harry se sometió a una mechure mágicus muy retrasada el verano pasado, que duró quince días, eso es trescientas sesenta horas. Luego está el hecho de que puede manipular hechizos que tienen ya han sido emitidos. Ver y manipular auras, tanto en personas como en objetos, podría continuar, pero creo que la mayoría de ustedes están entendiendo lo que quiero decir, respondió Remus suavemente. Luego miró a Harry, quien asintió en agradecimiento antes de levantarse para dirigirse a todos nuevamente. Así que ahí lo tienes. En algún momento en la época de Tauro, Voldemort conquistará Inglaterra, tanto el mundo maguel como el mundo mágico. Según la profecía, tengo que abandonar el país y ver a Inglaterra arder desde la distancia. Bueno, no lo hago. No me gusta mucho y no voy a ir solo. Cada uno de ustedes y sus familias vendrán conmigo, y cada uno de ustedes me ayudará a salvar a más de nosotros. Al final de esta reunión, todos recibirán un paquete que detalla lo que necesitamos que hagan. También en el paquete habrá trasladores personales para todos los miembros de su familia inmediata, que los traerán a todos aquí. Finalmente, ciertos individuos selectos también se les dará acceso a fondos que les permitan comprar los materiales y la ayuda que necesitarán para realizar sus tareas. Quiero dejar perfectamente claro lo serio que hablo con esto. A día de hoy, Remus ha gastado más de 5 millones de galeones en la creación de nuestro santuario. Ese santuario contendrá viviendas, una escuela y un hospital. Se está construyendo incluso mientras yo contarte sobre ello. Un buen número de personas se quedaron sentadas ante ese pronunciamiento. Repartiré sobres con sus nombres. En cada sobre encontrarán un resumen básico de lo que necesitamos que hagan para ayudar a que este plan funcione. Quiero que cada uno de ustedes lo lea atentamente, piense en cómo podría mejorarse, entonces ven a verme. Si no sabes cómo proceder, habla con Remus, Fred o George Weasley. Son nuestros expertos en escabullirse. En unos momentos terminaremos esta reunión y se servirá el almuerzo. Tómese su tiempo y disfrute de su comida. Hay una biblioteca en el segundo piso si desea buscar algo y estaré aquí para responder cualquier pregunta. Preguntas para ustedes todo el día. Les insto a todos a que consideren quedarse a dormir uno o dos días para que podamos tener suficiente tiempo para discutir lo que hay que hacer. Tenemos muchas habitaciones libres. Harry miró a cada persona a los ojos y luego se sentó. La sala estalló en un murmullo cuando la gente empezó a leer sus cartas. Harry se hundió en su silla y se mordió el labio nerviosamente. La parte fácil había terminado y ahora comenzaba la parte difícil. El plan estaba en manos de las personas que lo ejecutarían. Era el momento de hacer o deshacer. Gemayani frotó suavemente su muslo debajo de la mesa mientras ambos observaban y esperaban.